El momento, el fin de dos Duro es saber que la vida es corta, muero gota a gota Lástima me da, la vida se me va, no regresa más Duro es saber que la vida es corta, muero gota a gota Lástima me da, la vida se me va, no regresa más Todo se acaba, nada perdura, hoy tienes mucha pero no te dura Jóvenes estamos vigorosos servidores, algunos vividores Perdiendo el tiempo pensando que va a ser eterno Así lo analizo ahora en mi tiempo, años atrás perdidos los momentos Los recuperados viajan con el viento, un dolor intenso Siento en mi pecho, mi mente regresa, se retuerce El exceso es violento, duro como hierro No poderme detener en la edad que tengo Solo es una vida, niñez, juventud Grandes momentos, luego el ataúd ¿Qué piensas tú? Que como vive ahora, la cama no ayuda, poco a poco nos devora El que duerme demasiado vive poco Conocimiento penetra en tu cerebro Aquel que madruga, trabaja, estudia, se relaciona Activo la paz al correr de las horas Muchas cosas productivas crean esta vida Sus sellos impresos no quedan escondidos Salen a flote para el futuro Que viene a trote mostrando su destreza Poniendo a todo el mundo a utilizar la cabeza No es de adorno, trenzas, horrendos gorros Duro es saber que la vida es corta Muero gota a gota, lástima me da La vida se me va, no regresa más ¿Cómo dice? Duro es saber que la vida es corta Muero gota a gota, lástima me da La vida se me va, no regresa más ¿Cuánto hemos aprendido de aquellos que nos llevan recorrido? Pensemos ahora, no estarán a toda hora Pasa la moda, tecnología El agresivo concierto, la nena de mi vida La grabación, presentación El fiesto de anoche ya se esfumó El tebille del bolsillo desapareció La charla que contuve mi mente incorporó Viviendo el momento, sacándole provecho Mañana es otra cosa, no regresa el tiempo Mi rostro catano, veo en el espejo Yo no lo creo, bacano mis momentos Los que disfruté, no desaproveché Desprecie a muchos también Ahora mi momento Yo lo valoro, lo quiero, lo respeto No lo ignoro Él va pasando, no hay forma de pararlo El tiempo es imposible de agarrarlo Nunca se cansa, todo él arrasa Hay que apresurarle, duro, duro darle Muchas son las metas, alcanzarlas es la meta Solo en la esfera, una vez se vive El día es incierto, no existe el despedirme Pasa mi tiempo, se agota mi momento Debo darle paso al que tiene atento Nada es eterno, solo el amor Que brilla sin perderlo Brilla en el momento, brilla el más allá Es dueño el universo Duro es saber que la vida es corta Muero gota a gota Lástima me da La vida se me va No regresa más Duro es saber Que la vida es corta Muero gota a gota Lástima me da La vida se me va No regresa más La vida se me va 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 Gracias por ver el video.